Bueno, una de las incorporaciones en los últimos meses fue el registro de Estado Civil. Por ende, bueno, uno piensa enseguida en los casamientos, pero no solamente eso, hay una cantidad de trámites enormes que desde la partida de nacimiento en adelante que ahora se hacen en el municipio. Sí, reconocimientos, partidas de defunción, digo, sí, un montón de trabajo, un montón de trabajo, sí. La verdad que sí, nosotros estamos muy contentos porque, digo, estamos felices de poder solucionar los problemas en nuestro municipio, en nuestra localidad. Eso es lo que es la descentralización. O sea, no es la palabra, sino en hechos. Y bueno, nosotros lo estamos logrando, gracias a Dios. ¿Y cómo fueron esas etapas previas a lograr todo esto? Porque no debe ser tarea fácil. Seguramente los requerimientos a nivel de la intendencia deben ser múltiples y los recursos son finitos. Exacto, exacto. Pero poniendo cariño, buena voluntad y buena disposición de parte de la gente y de parte del funcionario también. Y bueno, siempre asesorándonos con la gente que está ahí en esos lugares. Hemos tenido muchas buenas respuestas. Bien. Y hablando un poco del funcionamiento en sí, próximamente se nos vienen las mesas móviles para la credencial cívica, que es otro mojón. Sí, traslados, traslados. Y bueno, hay gente que también la va a querer renovar porque tienen mal estado, ¿verdad? Si nosotros ahora, en este momento, que vienen ahora en agosto, ya están los cupos llenos, pedimos que en septiembre la gente se empiece a agendar nuevamente para que no lleguen a esta instancia, que vuelven en noviembre ellos para poder hacer esos trámites y no tengan que ir a Florida, ¿verdad? Bueno, en cada municipio que hemos estado siempre ha sido un acontecimiento importante para el alcalde o la alcaldesa esa primera experiencia en unir el matrimonio a una pareja. ¿Qué nos puede contar Estela en ese comienzo, esa primera unión matrimonial? Fue muy lindo, fue muy lindo. Y sinceramente, son cosas que uno cuando asume esta actividad, a mí, por ejemplo, me decían, ¿estabas muy nerviosa? Y digo, sí, un poco nerviosa, pero con mucho orgullo de poder llegar a ese lugar, ¿verdad? De felicidad y de algo que te acordás toda tu vida. De verdad, sinceramente, para nosotros es muy lindo. Y bueno, como, por ejemplo, digo, hay otras cosas también, digo, que se hacen acá en nuestro municipio. El poder estar al lado de esa gente también, de felicidad, y de poder trabajar el codo a codo con la gente. Tenemos ahora lo de los jornales, que también para nosotros ha sido tan lindo trabajar ahí al lado de la gente. Y bueno, y tratando de ir solucionando problemas y escuchándolo principalmente al vecino. Es lo más importante para mí, es lo más importante de poder trabajar juntos, todos juntos, todos juntos. Y este tema justamente de jornales solidarios, que se cumplió un año, que ahora, bueno, tiene cuatro meses más. ¿Cuál fue la experiencia en general? La anterior fue muy positiva y en esta estamos trabajando muy bien con otros jóvenes también diferentes. Y que se han apoderado de eso y de trabajar y se les ve felices, felices. Y bueno, y nosotros también desde nuestro lugar, felices y apoyándolo también. Sinceramente, lo de los jornales para nosotros como institución, muy positivo. Pero también para el vecino y también para la gente que desempeñó esas tareas. La verdad que muy lindo, todo muy lindo, muy lindo. Hoy hemos venido a una jornada muy especial. Vemos la maquinaria de obra y eso, bueno, ahora en este momento estamos en traslados también. Sí, sí, trasladando. Y quizás que estén llevando algún mueble ahora también, porque lo trasladamos ahí en la chata o en la pala del tractor. Porque en este momento no tenemos el camión disponible. Pero bueno, hacemos lo que podemos desde nuestro lugar. Y bueno, con todo el apoyo y el cariño de todos. Aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan para decirles que el día lunes, bueno, vamos a estar funcionando, comenzando en el Salón Comunal. Y a las horas 12 vamos a estar recibiendo al director de Cultura, Juan Martín Treza, para hacer la apertura de una exposición fotográfica de Sebastián Mayallo. Que es una presentación de fotos de mujeres domésticas que se hizo hace muchos años ya. Y bueno, ahora está recorriendo el país y nosotros aprovechamos la oportunidad de que el día lunes nos vamos a trasladar para allí. Para que a las 12 esté llegando el director de Cultura, Juan Martín Treza. Invitamos a toda la población en general a que nos acompañe y que vaya a ver la muestra fotográfica. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos y bueno, Fray Marcos creciendo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, siempre apostando a más. Agradecerle a toda la gente que siempre nos está apoyando y nos está dando para adelante. Y bueno, y sugerencias, que hay muchas sugerencias que nos llegan y bueno, y tratar de irlas haciendo. Estamos haciendo ahora el tema de accesibilidad en la plaza también. Prontamente vamos a tener la inauguración de esa rampa que era muy pedida por la gente. Y bueno, de a poquito hay prioridades a veces de la gente, pero bueno, de a poquito se van a ir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y que la gente nos esté solicitando.